Muy buenas a todos Hoy voy a seguir ahorita otro video de mi choco No se, no se me ha gustado este personaje Bien Vamos a jugar un video royal No te sientes Me torno mucho el video royal Lo voy a levantar unos minutos Lo voy a poner como a darle como de rápida O esto es que lo quieren Ponerlo o cortar eso Creo que lo voy a cortar No tengo que salir No tengo que salir Gracias a la prima de las tardes No puedo dormir nada Ja 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 Ok entonces me voy a cerco Otra vez que le voy a dar un momentito Me voy a salir Aaaa Aaaa No puedo sacar esto No puedo hacer esto Es que es parte de un juego Debes dejarlo ahí en la esquina En el medio Se va a borrar así En el medio Se va a borrar así Otra vez Otra vez que le voy a ir a hacer una Aaaa Ok Ese es mi compañero No puedo hablar Porque no se siente Estuve 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 me tiro donde yo me tiro me tiro donde yo me tiro Ok, acabo de invitar a una persona No sé, yo soy muy malo Ja, ja Sí, bueno, en el juego, pero ¿Será que ya lo voy a empezar a brillar? Sí, ya, ya Me asusté a mi compañero Ok, ya no le hicimos carnitas A mí me gusta decirle carnitas Ya le hicimos carnitas Ahí me acolí Ya, salí Ok, esto va a ser mi psiquiente Ok, nada, lo hicimos en la vida Creo que está ya mi jefe Esperándose ¡No sé qué qué! Yo por allá no paso Ya va a venir, va a venir por allá la tuñita No quiero morirme Mi compañero creo que no tiene arma Estoy agarrando todo No, no me dispararon No, no me dispararon ¿Y qué? No, te voy a cubrir Tengo miedo No, no me voy a matar a mi compañero No, no creo que se muera 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 No, no, no creo que se muera Muere Rayos, me rotaron Ay, chaval, ahorita lo va a curar Yo voy a morir A que esté, ja, ja Ja, ja No, pero estoy en una buena posición Una persona mola Una persona mola Joderita a mí Mande No he escuchado nada de eso Cállense Ok, voy a Esperar un ratito Voy a tomar un poquito de agua Por cierto, ayer empezaron a entrar Todas las cucarachas Por todos lados Las cucarachas Prend Aha Hola Voy a escribirle a BESE Y me otro resto Quien Voy a poner mis lentes Voy a limpiarlos Así que ahora menosAM Vamos a salir El mapa obligatoriamente Voy a limitar la porpa No hay P greens Pobré cofres Ok Ok, ok, ok. Ay, ay. Quedamos atrás. Sakurai. Me pueden matar. Y un youtuber famoso. Aunque ahora soy famoso todavía. Estoy haciendo niños, jaja, y quise, quise. Y hay un compañero. Madre que quiero acompañarme. Tengo una pistolita. Una vida que yo. Ay. 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 .